Hola que tal amigos como están yo soy Mariesga y estamos aquí en la reunión de YouTube Tijuana del mes de marzo Estamos con nuestro amigo Héctor Uri, Lili, César Vlogs, ¿Quién eres tú querido? Nadie te conoce a ti Soy Mario Aguilar Mario Aguilar, ¿y tú querido? Josué ¿Qué? Josué Y mi mamacita se agrada y están bailando A ver, déjenme pasar porque quiero grabar que las chicas están bailando Death vä, mi mamacita se agrada y están bailando para mi Diputado Donde ha remove Nú – 9, 2, 3. Hebrews ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los amo! Chicos, los dejo porque tengo que ir a ver allá lo del siguiente número. ¡Los amo!